¿Odiar qué? le decían. Odiarte a ti mismo, por permitir que tu actividad venga determinada por tu competidor, no por tus propias necesidades y limitaciones. Y odiar a los demás, porque lo que buscas es triunfar a su costa. Pero eso suena a una especie de requiem por el cambio y el progreso, protestó alguien. El único progreso que hay, dijo el maestro, es el progreso del amor. Y el único cambio digno de producirse es el cambio del corazón. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que inspiran. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más danos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran tendiente mejor. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Listo. Comenzamos. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y les agradezco en esta primera emisión del año. Bueno, ya tuvimos la pasada, pero ahora sí en vivo y en directo desde la cabina de Radiorama. Aquí al lado del parque Borunda. A nada de comernos un hot dog, Luis. Así es. Con este frito, pero bueno. Y también presento, aprovecho para presentar a Luis Enrique Gutiérrez Casas que nos acompaña aquí en esta mesa como todos los martes. Muy buenas tardes. Y pues es nuestro, bueno. El primero del año, digamos. El primer programa como tal ya en vivo y en directo. En vivo y en directo y a todo color, este, desde la cabina. Así es. Y pues bueno, Luis, pues feliz año de entrada porque no te he felicitado con todas las idas y venidas en este año. Que pinta, pues yo digo que bien, o sea, en realidad no se ve nada así como que. Sí, bueno, realmente muy feliz año tanto a ti como a nuestra audiencia. Y como bien dices y creo que de eso vamos a estar conversando en este programa acerca de las expectativas que se pueden tener. Para este 2024, que hay que recordar que dentro de las cosas importantes que tendríamos que estar siguiendo este año es las elecciones. Y no digo la elección, digo las elecciones porque tenemos elecciones en nuestro país y también en Estados Unidos. En junio serían para el caso de México y en noviembre para el caso de Estados Unidos. Sin embargo, este año Luis tiene la particularidad que es el año que más países tienen elecciones de cambio de poder. Son 73 países este año. Entonces son muchas elecciones por distintos países. Y yo creo que las importantes al final son las que nos competen a nosotros. Ya de entrada ya saben. Bueno, las que podrían tener un impacto mayor. Es que ahí, fíjate que no sabemos, o sea, cómo ocurren las cosas. Está ya tan integrado el mundo que de repente ya no sabes cuál es la que te puede impactar en un momento dado y cuál es la que no. O sea, nadie pensaría que un conflicto en Ucrania iba a impactar a México como lo ha hecho en la inflación o al mundo. Entonces, bueno, no sabemos cómo puedan darse, pero en apariencia al menos dos son las que deberíamos estar siguiendo la huella. Obviamente la de México, la de entrada, que todo vislumbra que se va a ir sobre dos candidatos y a lo mejor un tercero ahí por Movimiento Ciudadano a ver si mete candidato o a ver quién meta. Pero en realidad aquí van dos, todavía no son candidatos oficiales, son precandidatos. En este caso, candidatas. Bueno, sí, exactamente, candidatas. La doctora Sheinbaum y la señora Xochitl Galvez, al menos. Ingeniero. Ingeniero, ¿es ingeniero? Sí, ¿verdad? Sí, entiendo que sí. Sí que es ingeniero. Este, y pues bueno, a ver con qué escándalo vamos a venir, a ver quién le encuentran plagio en la tesis, que ya parece que es práctica común y deporte nacional. ¿Plagiar o acusar de plagio? Acusar de plagio. Ya ves que a Ernestina Godoy también ya. Sí, ya es demasiado. Ya también la pasaron por ahí. Se han dado tantos expertos en. En temas académicos y de plagio que bueno. Ya suena chiste, la verdad. Chiste muy malo, por cierto. Sí, pero yo creo que también sirve para que las instituciones vayan mejorando sus mecanismos. Yo creo que no son tan complicados ya hoy con los sistemas de software que se cuentan. Anteriormente no. O sea, yo sí reconozco que antes identificar una tesis plagiada pues era más difícil. Hoy ya las cosas cambiaron. Por eso es que se agarraron como deporte profesional de los políticos el golpeteo de que me caes mal. Bueno, pues te reviso tu tesis. Al final la tesis es pública. Y con esto que dices es importante mencionar que también poder calificar o etiquetar a una tesis de plagiada. O sea, de plagio, perdón. Implica que quien lo, quien revisa también tiene que tener preparación para esto. Claro. Porque hay distintos criterios para entender cómo que una tesis es plagiada. Hay que recordar que las tesis finalmente también son revisiones, también son como reflexiones que se han hecho anteriormente. A partir de otros documentos que van citados evidentemente. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas, tú puedes recordar la cantidad de libros que citaste en tu tesis? No, 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 no. Pero te habían dado de cien. No, nadie te puede decir es que citaste malas. Cien personas y no es tu tesis. No, bueno, es que hay que entender lo que es una tesis. Claro. Sí, 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 sí. Está complicado, pero bueno, los políticos se la agarraron por la barata y pues ya se lo saben al final del rango. Pero son cosas que esperemos vayan disminuyendo y empiece a haber madurez política por todas las partes que tienen. Pero bueno, oye, Luis, dentro de las cosas importantes de este año, hoy salió por parte del Inegi. El Inegi entregó el reporte, pues ahora sí que definitivo de la inflación. Hoy en la mañana fueron liberados, por así decirlo, por parte del Inegi, los resultados ya definitivos de la inflación en el mes de diciembre. Y con esto, pues obviamente se cierra también el año. Aún faltarían algunos, a lo mejor ajustes que se hacen para poder conocer la inflación en todo el 2023. Sin embargo, ya tenemos el dato de cómo fue la inflación en el mes de diciembre y las cosas no fueron como necesariamente se esperaban. Y yo creo que aquí sonamos muy puristas, ¿no? Y lo digo en este sentido porque se esperaba más o menos una inflación de 4.05, 4 y bajito, ¿no? 4 y 10 cuando mucho, 4.5 y se fue a 4.60. Cosa que en Argentina o en otros países estarían brincando de emoción, ¿no? Ayer en el caso de Argentina se liberó el dato, fue el 30% de inflación en el mes nada más de diciembre y cerró el 2023 con el 195% de inflación. El caso de México, pues es una cosa prácticamente de nada, ¿no? O sea, se nos fue de .05 a .60, vamos a decirlo, lo que no se controló o lo que está por encima de lo que se esperaba. Sin embargo, no es una cosa menor en el caso de la economía mexicana, ¿por qué? Pues porque estaban esperando, obviamente, descensos. Nada más para que, antes de dar la palabra a Luis, hay que recordar que en octubre, hasta el mes de octubre, veníamos con una inflación, además de controlada, en descenso. Y a partir del mes de noviembre y de diciembre, pues se nos aparece una inflación ya por encima de lo que se estaba esperando. Es decir, que hubo crecimiento en inflación en estos dos meses. Nada tampoco de qué alarmarse, pero nos podría estar, eventualmente, llevando a que el Banco de México, pues, alargue un poquito más el descenso de las tasas que tanto han querido. Pues, se ha especulado que se bajan ya ahora sí en tres meses, en tres meses. La última que se tenía era para el primer trimestre del 24. Yo creo que con esto va a tener que el Banco de México replantearse ese descenso de tasas. Bueno, a ver, sin querer proyectar, y mejor dicho, ya hablando de algo que ya ocurrió, algo que ya es como se dice de facto, ya habíamos comentado que sí se esperaba que las tasas estuvieran entre el 4.5 y un margen, ¿no? 4.6, o sea, no es sorpresivo. De hecho, la verdad es que ese 4.6, pues, se mantiene bajo de todos modos, ya para lo que se veía. No estamos hablando de un 10%. Lo cierto es que, y como bien lo comentas, sí hay una expectativa de que estos próximos meses, los primeros seis meses del año, pues, las tasas de interés no necesariamente bajen, precisamente por esta revisión que se hizo, en donde la inflación, vamos a decir, ya no cedió como estuvo cediendo los últimos 10 meses del año, ¿no? Claro, por lo menos hasta octubre. Entonces, pues, va a haber más, vamos a decir, más cautela, ¿sí? Pero lo cierto es que, por lo pronto, como se ve esto, alzas a las tasas de interés no se prevén. No, alzas no, definitivamente no, pero no se espera que baje, este, al menos en este, en el primer trimestre, como se decía, ¿no? Que era lo que, lo que se podría tener. La alza al final terminó, pues, este, un poquito más arriba, del punto 71% de lo, de lo que se esperaba. Ahora, te digo, no es nada, o sea, no es nada, este, pero sí, sí, es poquito menos de lo que, de lo que se estaba visualizando. Lo único que podríamos esperar como negativo es que, pues, mantengamos las, las, este, las tasas como, bueno, que se mantengan las tasas como hasta ahorita están. Lo cual no es necesariamente malo, o sea, para una parte, ya estamos platicando antes de entrar al programa, que, evidentemente, si tienes un crédito o tarjeta de crédito, pues, sí, también tienes un problema porque sigues pagando tasas altas. Pero si estás del otro lado de la barda, en las partes de las inversiones, platicamos antes de entrar a corte, que, que, en este caso, hay instrumentos como CETES, que, que se beneficia de, 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 de esta noticia, porque va a mantener las, la, el alto porcentaje, vamos a decir, que da de rendimiento, por lo menos hasta el segundo trimestre de, de 2024. Así es, entonces, eh, bueno, con respecto a esto de las tasas de interés, yo, vamos a decir, no voy a proyectar, van a estar un, este, 100 puntos abajo, como se dice, o, o, 200 puntos abajo, no, no me atrevería a hacer una proyección de ese tipo. Lo cierto es que, así, en términos gruesos, es que los primeros meses del año se mantendrá por esta cuestión de cautela la tasa de interés, y sí con la expectativa de que empiece a ceder, a bajar las tasas de interés, también a un ritmo, este, lento, nada, este, nada dramático, pues, y a partir del segundo semestre del año. Fíjate, aquí, algunos analistas marcan como el semáforo nacional de inflación todavía lo mantienen en rojo, este, y precisamente por, por esta situación, el, el detalle no es el porcentaje con el que está dándose, sino el comportamiento que tiene la inflación, particularmente la subyacente, que está yéndose en productos, este, pues, sí, de las que tuvieron mayor incremento, fueron obviamente frutas y verduras, entiendo yo que también obedecen una cuestión estacional, este, estos productos, sin embargo, los tienen en rojo. Sí, pero dentro de los componentes de la inflación subyacente, sí estaban los alimentos, como uno de los que tuvieron sus mayores incrementos, y eran los que más, de los que más presionaban a las otras variables, a la inflación, pero el último dato de la FAO, sí, de esta organización, este, que representa, estudia y trata de establecer políticas mundiales sobre alimentación, ya, este, se midió, y se obtuvo que el último mes, es, es la primera vez que se presenta una reducción, del, del, del proceso, es decir, ya se desaceleró. De alimentos, de alimentos. O sea, que era que traemos la presión internacional, hay que decir. Exacto, pero, pero, pero ya, ya hay una reducción, ya cede la presión, y eso es bueno. Sí, porque estaríamos esperando que los números se ajustaran para enero, febrero, marzo, bueno, ya, ya veríamos cómo, pero mira, aquí están los datos que, que se tienen, la inflación subyacente fue del 5.09% anual, menor que en el mes anterior, que fue 5.3, este, por otro, por otro lado, la inflación general y subyacente se encuentran por arriba del límite superior del 4%, que marcó Bancico desde marzo del 21. Pero bueno, vámonos rápidamente a un corte, eh, y sirve que saludamos aquí a Arturo, este, que también al pie del cañón, como todos los martes, vámonos al corte y regresamos rápidamente para terminar con este punto. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas, el Malilla, y los invito a que no se pierdan del dicho, al hecho, este martes en punto de las 6 de la tarde estará con nosotros el chef Lalo, y vamos a estar platicando sobre el famoso accidente de los Andes. Todo esto y más en punto de las 6 de la tarde a través de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. La seguridad y salud en el trabajo son un principio y un derecho fundamental. El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la que se amplía el listado de padecimientos y lesiones catalogadas como enfermedades o riesgos laborales. Estas modificaciones contribuirán a garantizar la dignidad, seguridad y salud de las personas trabajadoras en México. Senado de la República, 65ª Legislatura. Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo, que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y antes de irnos al corte, estamos hablando del cierre de la inflación al 2023 y a diciembre, que prácticamente es el mes que nos interesaba. El Inegi hoy en la mañana liberó la información que recuerde usted que el Inegi es el organismo que está monitoreando estos datos. Si hay alguien más que lo monitorea, no le crea. El Inegi es el oficial. Es el oficial, no es el Banco de México, no es nadie, es el Inegi. Entonces, por eso es importante los datos que nos da el Inegi. Y veíamos, y estaba platicando aquí con Luis en los cortes, que la inflación no subyacente fue de 3.39% mayor que el mes anterior. Y en su interior los energéticos son los que muestran una menor variación anual, que es de 0.06%, nada prácticamente. Mientras que las frutas y verduras muestran una mayor variación anual de 11.68%. Como decía Luis, era lo que estaba empujando realmente este incremento de la inflación, pero también ya nos comentó que la FAO espera, o por lo menos ya está declarando, que los incrementos que se daban por falta de ya sea alimentos, semillas, granos, que hubiera por... Sí, sí, ya se presentó la primera desaceleración, por decir así. Ya empieza a acomodarse. Aquí en este caso, los productos con mayor incidencia, o sea, es decir, que presionaron hacia la alza de la inflación, fue... el genérico mayor fue el tomate, y aquí ajusto porque la nota dice jitomate, pero ya Luis ya me regañó que aquí se consume el tomate, el jitomate es ahí en el centro. Yo no noto la diferencia, yo asumo que es una mera cuestión lingüística. Claro, pero... No, no es una cuestión de botánica. Es una cuestión lingüística, pero bueno, para que se entienda aquí el tomate fue el que... O sea, se nos convirtió en un artículo de lujo el tomate en este mes, seguido de la cebolla, el transporte aéreo, que también es una cuestión porque eran vacaciones, es una cuestión estacional, loncherías, fondas, torterías, taquerías y nopales, ahí ya estamos agarrando una costumbre de que mensualmente nos suban los precios. Y los productos que bajaron o tuvieron menor incidencia, fueron el chile serrano, seguido de la zanahoria, la gasolina de bajo camaje, que yo creo que es una muy buena noticia, el huevo y el limón, que también en meses pasados estaban también por los cielos. Entonces, pues bueno, hasta aquí esta nota, esperemos a ver qué va a ocurrir en los próximos... Claro, bueno, ya hablamos de tasas de interés, ya hablamos de tasas de inflación. Sí, pero en general yo creo que bien, ¿no Luis? O sea, no está... No, no sé, lo que sí es que sorpresas no se esperan, hay que entender siempre que en los comportamientos, aún en periodos de estabilidad, como en este momento hay relativa estabilidad en la economía mexicana, o las proyecciones que siempre tienen sus asegúnes, o sencillamente las tendencias tenemos que leerlas en rangos, rango mínimo, rango máximo, porque ahí es donde se están desenvolviendo, ¿no? Claro, sí, o sea, al final yo creo que es algo que simplemente es bueno tener en el radar. Si usted es inversionista, la buena noticia es que le van a mantener las tasas, si usted debe al banco y ya contrajo un crédito, si es este crédito fijo, pues le da igual realmente cómo estén las tasas, ya le fijaron su tasa y ya no se la van a mover hasta el fin del crédito. Pero si usted tiene tarjetas de crédito o piensa adquirir un crédito, bueno, pues se van a mantener estas tasas actuales, por lo menos, o sea, como van las cosas, tal vez hasta el segundo trimestre, y eso quién sabe por qué no tenemos la bolita mágica, puede ser que antes la baje, ¿no? O puede ser que suceda algo y las mantengan, ¿no? Pero de entrada aquí la noticia es eso, ¿no? Que tal vez se vayan a mantener al menos al segundo trimestre. Que en realidad también no es malo, malo sería que nos dijeran que tuvimos una inflación alta y que probablemente el Banco de México estuviera subiendo las tasas en la próxima reunión. Que eso no está ocurriendo y es muy poco probable que ocurra. La verdad es que es muy poco probable que ocurra. Bueno, en cuanto a las tasas de crecimiento, es las expectativas, insisto mucho que sobre todo el año pasado fue como que el año en donde pues se vio que tan a veces tan poco efectivos pueden ser diferentes métodos de medición de las tasas de crecimiento. ¿Quién es el brujo? Dependiendo del brujo, ¿verdad? La verdad es que el único que se aproximó desde un principio pues fue Hacienda y eso que subestimó, por decir así. Claro, se quedó corto pero por nada, o sea, fue como en atina el alprecio el que más se acercó. El que más se acercó. Sin que se pasara. Y bueno, sí lo podemos decir con toda claridad. Los organismos internacionales, nacionales, sean públicos o privados, pues tienen todo un equipo de gente que hace economía, que es experta, especialista en estos métodos de medición y proyección y pues ni así. Lo cual nos habla pues de lo difícil y sobre todo de que si no entendemos que la economía no es una maquinaria que funcione como tal. Incluso que fuera ciencia exacta. Un proceso de acción-reacción. Y que sabemos cuánto exactamente hace el resultado. Eso no. Entonces todas las proyecciones pues están en el banquillo de los acusados sobre todo a partir de este 2023. Pero si hablamos de la tasa de crecimiento, pues ya empezaron algunos a proyectar. Ahora sí, más elevado. Creo que ahora sí se asustaron de ser tan cautos o regatearle a la economía mexicana una posibilidad de crecimiento de tal forma que en este momento como que la tasa de los organismos internacionales de dan a México es del 2.6. ¿2.6? Sí. ¿Y se te hace bajo o alto? No, al contrario, se me hace muy elevado sobre todo que se habla en esos mismos documentos se habla que viene una tercera ola recesiva a nivel mundial. Bueno, pero es que la recesión la venimos cantando desde el 2020 y nada más ha habido... Sí, la recesiva a nivel mundial. Pero lo que sí podríamos anotar con respecto a esto es que también se habla de que México va a sortear bien aun cuando haya un proceso de recesión sortear bien esta situación, este contexto sobre todo por dos componentes importantes que están ya en el 2024. Uno de ellos es las transferencias sociales que se están dando, que le dan capacidad de gasto a las familias y obviamente aquí se está incluyendo también no como transferencia, pero también se considera los incrementos a los salarios mínimos y por otro lado, las oportunidades del nurturing, ¿no? Que pudieran ser... Eso es lo que va a permitir que la economía mexicana sortee con más solvencia en este posible contexto de recesión mundial. Claro, sí. Y además las elecciones ayudan a que se disperse también dinero porque hay mucho dinero que se reparte, no lo digo ilegalmente sino, es decir, las campañas utilizan Nero y empiezan a removerse, hay gasto, ¿no? Que no necesariamente es en infraestructura pero es gasto gubernamental, es al final del día, indirectamente. Pero bueno, o sea, es una situación. También dentro de las noticias, Luis, que se tienen en cuanto a este crecimiento a mí se me hace muy conservado el 2.6 yo sí esperaría a lo mejor un 3. Pero a lo mejor estoy pecando de inocente. Bueno, yo no me atrevería a dar un número pero sí, yo siento que la economía mexicana va a volver a tener como en el momento que es una actuación un segundo empuje, un segundo aire. Pues sobresaliente pero si entendemos que la palabra sobresaliente en un contexto de varias economías que están estancadas pues es comparativo, ¿no? No, nada más. No, claro. O sea, es decir, el menos peor. O sea, o en su caso un buen comportamiento que contrastado con otras economías pues sí se entiende como sobresaliente. Hagan de cuenta que todos reprueban el examen y bueno, y México saca 7 saca un 7, un 7.5, ¿no? Y todos los demás sacaron 4. No, pero la economía mexicana está en este momento bien entonces las tasas de crecimiento también van a volver a pues dar cuenta de esta situación y finalmente podemos hablar del tipo de cambio ya hay agencias que están estableciendo que en el noviembre, diciembre de este año estaremos a 19 pesos por dólar yo tampoco me atrevería a decir absolutamente nada Porque, miren, yo francamente y lo digo de manera abierta y sobre todo con esto que ocurrió en el 2023 yo dudo y estoy muy como escéptico de todas aquellas proyecciones que superan los tres meses Bueno, en realidad Porque hay tantos elementos de coyuntura, de volatilidad que van interviniendo y que incluso uno ni los podemos ver en este momento entonces, aunque proyectar a tres meses es un poco más prudente Creíble y además nos habla de la humildad que debemos de tener como economistas y no soltar al vuelo ahí Cómo va a estar el 2027, ¿no? Sí, sí, exactamente Oye, pero fíjate que pasa esto con las empresas A partir de la pandemia las empresas están haciendo sus proyecciones y sus planes estratégicos a 5, 10 años A partir de la pandemia y dado que reconocen ya que es un ambiente pues vamos a decir complicado el que se vive como tú mencionas muchísimas variables que tienen que tomar en cuenta y que a veces las variables no las estamos visualizando objetivamente es difícil hacer este tipo de planeaciones también las empresas han buscado hacer planeaciones a corto plazo ya están haciendo planeaciones a 6 meses a 3 meses ¿por qué? porque sienten que es muy aventurado hacer planes a un año incluso porque no saben todas las variables que no están considerando y que se van a aparecer y si alguien se atreve como empresa a hacer proyecciones de largo plazo que vamos que superen el año yo mi recomendación es que siempre piensen en lo más estable en este momento para claro y bueno es que no puedes y le bajen y le suban de cómo cómo está el promedio del último año por ejemplo claro lo que pasa es que además yo te diría bueno váyanse por la más este conservadora pero la realidad es que también no sabes cuál es conservadora si bueno hay que recordar que a principios del 2023 hubo agencias que decían que la economía iba a crecer menos del 1% y eso podría haber sido una muy conservadora pero finalmente si le creía exactamente porque una tasa de crecimiento de menos del 1% ante un crecimiento del 3.5 te dice que la empresa no finalmente decidió no invertir para aprovechar el crecimiento de la economía el crecimiento de los mercados entonces perdió la oportunidad perdió una oportunidad claro pierde la oportunidad además hay que mencionarlo ya nada más antes de irnos a corte que efectivamente cuando Hacienda da su pues su proyección para el 2023 pues aquí nadie se la creyó o sea yo no se la creí tú no se la creíste nadie todo el mundo pensaban que eran optimistas o que era su papel por ser gobierno y no resultó que sí le atinó pero bueno vamos rápidamente un corte y regresamos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Son las cuatro con veintinueve minutos escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias cuarenta mil watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve Colonia Partido Romero Ciudad Juárez Chihuahua Radio Mexicana nuestras noticias una estación de Radiorama Únete al partido México Republicano Chihuahua y forma parte de un movimiento que valora la lealtad a nuestros principios la importancia de la familia y el papel esencial de hombres y mujeres en la construcción de un futuro próspero para todos juntos forjaremos un camino hacia un estado más fuerte más justo y más unido tal vez sientes que nos quedamos sin candidato porque para ti para mí y para nuestra generación el nuevo era lo mejor para México temblaron al ver que con él sí teníamos opción nos asustamos cuando las redes y las calles se pintaron fosfo fosfo por eso el PRIAN lo bajó a la mano ya viste de lo que es capaz la vieja política pero México sí tiene una nueva opción lo nuevo apenas comienza Movimiento Ciudadano oye hay algo muy importante que debes de saber y qué mejor manera de explicártelo que como dice mi abuela al buen entendedor pocas palabras exacto abue ahí te va el domingo 2 de junio del 2024 se llevarán a cabo las elecciones estatales de Chihuahua en ellas se elegirán a las personas que se integrarán al Congreso del Estado y a los 67 ayuntamientos ya ves toda la información en pocas palabras este 2 de junio pasemos del dicho al hecho y evoluciona al buen entendedor toda la información tu voz en la consulta infantil y juvenil 2021 fue escuchada que mi escuela tenga lo necesario gracias a tu participación se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil 212 ya se cumplieron al 100% y más de 800 están en proceso que se reen los parques y canchas el INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo nos vemos en la consulta infantil y juvenil 2024 ¡Haz que tu voz escuche! INE Continuamos en Solo Negocios Radio regresamos aquí a Solo Negocios mi nombre es Manuel García y bueno estamos hablando con Luis Enrique Gutiérrez Casas de algunas de las expectativas que se tienen para este 2024 que bueno empieza y por lo menos aquí en la frontera empezó con mucho frío y empezó con mucho aire y bueno en cuestiones económicas pues tiene tiene bastantes este asegúnes que se dan otra otra de las expectativas y lo mencionaba ahorita Luis presente la cotización del peso frente al dólar que mencionaba Luis que era prácticamente imposible o al menos éticamente no es correcto ni moralmente es correcto no es correcto ni haciendo predicciones ni diciendo el dólar va a estar a tal cantidad y todo porque la verdad es que es muy complicado hacerlo es muy complicado hacerlo pero en lo que podríamos llamar un corto plazo yo digo que es lo más a tres meses sería lo más conveniente pero hablar de por ejemplo a cuánto va a estar en noviembre a cuánto va a ser en el 24 es algo que pues Harry Potter nos podría ayudar un poquito más que cualquier economista este es algo que se tendrían y particularmente porque tenemos además elecciones y en el caso de las elecciones una de esas elecciones es la de Estados Unidos y estoy seguro que uno de los actores principales en esa elección va a ser México va a ser México por los candidatos este ya sabe que va a ser tal vez la fea de la fiesta entonces nos vaya a ir mal y de repente esto puede estar moviendo a lo mejor las cotizaciones pero la realidad es esta y a lo mejor ya lo percibió es que el dólar en cierta manera el precio del dólar bajó en estos días se desplomó el euro a nivel internacional y también se desplomó el dólar a nivel internacional entonces no es que México haya ganado sino más bien estas monedas perdieron en la arena internacional y ahorita puede ver que el dólar como siempre se ha mostrado en la frontera tiene un precio mayor de lo que tienen en los bancos en las casas de cambio que ahorita si no mal recuerdo estaban en 16.90 17.40 no Luis más o menos el dólar aquí en las casas de cambio sí bueno aquí pero aquí a nivel mundial sí y a nivel nacional es más barato todavía o sea es decir está cerrando casi 16.80 a la venta en los bancos más o menos 16.80 16.90 ya por caro lo que siempre le decimos si paga con la tarjeta de crédito allá en Estados Unidos pues le van a tomar ese tipo de cambio no el de las casas de cambio es mal negocio comprar dólares para ir a gastarlos ahí al paso mejor utilice la tarjeta de crédito o débito en ese sentido sí claro que si va a comprar 20 dólares pues ni al caso o sea lo que donde lo compra está bien o sea no le van a ver la cara no se preocupe aunque se lo compren a 20 no pasa nada pero pero si es un tema el dólar y también no se ve que vaya a haber cambios fuertes o al menos un deslizamiento importante al menos de aquí a marzo ya de ahí para real pues habrá Dios que pueda ocurrir porque no no se pueden tener este el control de estas partes y bueno entre otras de las cosas que de los temas Luis que también queríamos tocar están las propuestas que hizo que arrojó yo digo que arrojó a la ligera y obrador aunque él dice que ya tiene preparado su propuesta que ya alguien la hizo concienzudamente pero al menos sus dichos pues muestran que no es así o pareciera que no es así y se refiere a que quiere elevar al rango constitucional dos temas importantes yo creo que sí son importantes definitivamente uno es los salarios mínimos es decir ahorita hablamos cuál es la propuesta y la segunda es pensiones que el señor se acaba de dar cuenta que es una bomba de tiempo las pensiones y que tienen que aumentar esa tasa de reemplazo porque si no esta generación particularmente los millennials pues van a empezar a pegarle cosa que también ya habíamos hablado muchas veces ya se ha hablado desde hace muchísimos años no es algo nuevo pero pues yo creo que el señor empezó ya en la campaña y prometió que bueno pero a ver yo creo que es una cuestión de una propuesta que se va madurando tal vez al primero principio de la de la administración federal era un poco más complicado convencer que habría que elevar a rango constitucional el hecho de que los salarios tenían que siempre crecer no menos que la inflación y por qué porque detrás de la idea de que del incremento salarial subyacía esta cuestión que era a veces más ideológica una cortina de humo un poco difícil de entender por qué era así en donde era automático que si subían los salarios había inflación que un incremento yo crecí así toda mi generación crecía yo digo que es complicado y al mero principio poder explicarlo ahora que se ha visto que se han incrementado los salarios mínimos incluso aún márgenes muy por encima de la inflación y de lo que se esperaba estos no han sido sino tal vez en un este en un margen mucho menor este no han sido motivo de presión inflacionaria hasta este momento partiendo de que es piso pero en México no entendíamos que el salario mínimo es piso pensábamos que el salario mínimo es lo que le tienes que pagar al trabajador si era el techo es el mínimo entonces yo creo que es un buen momento no creo que esté mal plantear ya a rango constitucional claro que pues toda suspicacia y todo te dice bueno es que y también pues sí claro que requiere un congreso que no tiene tampoco para hacer un pero es una muy interesante y creo que positiva propuesta no yo creo que está correcto los salarios no se estén incrementando siempre al ritmo o más allá de la inflación fíjate lo que va a hacer por una parte se dice que la inflación se pensaba que la inflación es un impuesto a la pobreza ¿por qué razón? porque los salarios porque los precios iban creciendo ponle tú en 10% ¿sí? y los salarios ponle tú se elevaban en 5% la pregunta es ¿quién se quedaba con el resto del 5%? no pero pero además ese incremento era sobre los alimentos no no sobre lo que consumían ¿quién se quedaba con el resto del 5%? o sea entonces el salario perdía poder adquisitivo pero alguien lo ganaba en este caso las ganancias estamos en uno de los países en donde el valor agregado que corresponde a las ganancias es de los más elevados en el mundo o sea vamos a suponer hay dos factores que representan ese valor agregado vamos a decir así unos son salarios y otros ganancias ok y en México en México el valor que representan las ganancias es decir lo que se va al capital es decir a la propiedad a los alquileres a todo esto que se conoce como capital representa por lo menos el 55% el 60% es un rango y el salario las remuneraciones de millones y millones de mexicanos estaban dentro del complemento del resto si del complemento en el 40 y algo entonces si te fijas pues claro que hay una desigualdad enorme y eso no ocurre en otros países del primer mundo entonces bueno ya si por lo menos garantizamos que los salarios se van a incrementar al mismo ritmo que la inflación ya es una ganancia se evita esto del impuesto a la pobreza y además que alguien más esté quedando con lo que corresponde realmente a los salarios claro bueno eso sí te lo doy por bueno además bueno yo creo que es una una propuesta que nadie debería ni siquiera discutir porque nos conviene a todos o sea no es que gane morena no es que gane el PRI el PAN o un grupo en particular gana gana realmente todos incluso los empresarios claro es que hacia allá deberíamos apuntar está claro que los salarios profesionales varios de estos han perdido poder adquisitivo claro sí pero también hay que ver que si ajustamos como antes ajustábamos ahí si hay riesgos inflacionarios antes de que subía el 4% sí pero subía toda la escala pues obviamente pegabas había más dinero en circulación definitivamente ahora lo que sí es que se está presentando el fenómeno que nos contaba pues Memo Memo Soria cuando estábamos hablando con él que decía bueno lo que pasa es que no me pega a mí porque yo tengo empleados que son profesionistas entonces nadie gana el mínimo pero las personas de intendencia pues ahora me está ganando ya lo mismo que un auxiliar contable prácticamente y esto pues no lo veo yo malo porque al final es trabajo pero cada vez es más difícil conseguir personas para ocupar esos puestos que tampoco lo veo malo o sea no lo veo mal yo porque quiere decir que realmente están ganando más la gente que puede escoger donde quiere trabajar entonces es bueno también hay que tener claro que yo estoy completamente de acuerdo que el salario mínimo debe ser un salario no solo digno sino capaz de ofrecer oportunidades y cada vez más oportunidades a quien lo gana pero también hay que recordar que hay calidad y productividad del trabajo claro en el caso también de Memo nos comentaba eso implica diferenciación claro que nos comentaba eso que ganar el de intendencia más y ahí la pregunta va a ser hasta dónde se espere se espera que se reduzca la brecha desigualada entre salarios y hasta qué niveles pero la brecha de desigualdad con ganancias y salarios no se está reduciendo al mismo ritmo si me explico o sea se está pegando mucho menos al capital por ejemplo el hecho de que no haya mayores impuestos al capital es algo sí bueno pero al final del día es un hecho y yo creo que es a nivel mundial que el ingreso por capital siempre es mayor que el ingreso de salarios o sea si nos ponemos a pensar en qué gana más Slim si su sueldo o sus inversiones pues obviamente sus inversiones le dan por mes cada año muchísimo más de lo que pudiera estar ganando él en sueldo y así ocurre con muchos este sí pero es que es lo que digo a ver vamos a decir hay dos factores capital y trabajo remuneraciones y ganancias ganancias renta vamos a decir las ganancias les hemos como política pública se les ha aplicado un impuesto mayor un impuesto no si me explico no no claro no no que es lo que en donde está el ajuste el ajuste está que lo hacen las empresas como bien comentaba Soria bueno este donde está el ajuste pues es que sube el salario mínimo y las empresas dicen bueno pues hubo menos el salario profesional para poder ajustar sobre claro y yo también había platicado con varios amigos que tienen empresas sobre todo pequeñas empresas y me dicen que si es un dolor de cabeza para ellos el incremento del mínimo pero pero bueno yo creo que es un esfuerzo que si vale la pena hacerlo al final ese dinero aquí la pregunta es hay diferencias hay diferencias entre micro y pequeña empresa entre mediana empresa y la gran empresa y tienen circunstancias totalmente distintas definitivamente que la cuestión aquí es si alguien de la gran empresa te dice es que para mí representa un problema subir los salarios mínimos no representa problema porque no quieres perder ganancias pero tú tienes un margen de ganancias mucho mayor no claro o mayor que en varios países del primer mundo y te pongo un sector de ejemplo los cines aquí en México el margen de utilidad que tienen es altísimo y el sueldo que le pagan a las personas es bajísimo ¿por qué? porque se basa nada más un modelo en utilizar estudiantes y les pagan hasta por hora entonces imagínate que tomas el mínimo y lo divides entre 8 y le dices al estudiante pues nada más ven dos horas y te pago nada más esa proporción pues es nada o sea ni siquiera arreglarte para ir a trabajar porque pues en realidad te están pagando 40 pesos la hora 50 pesos la hora entonces ahí está y ese tipo de cosas no son parte de la discusión pública ni siquiera de la discusión del presidente de la república el presidente de la república no tiene en el horizonte y yo veo a ni a Xochitl Galvez ni a Chembao hablando todavía de esto ¿qué va a pasar? vamos o no a grabar masa capital para poder y fíjate que ese es un caso que ya nos están mandando a corte pero antes de ir a corte te lo explico bueno te lo comento donde es más patente que seguramente también aquí en México debe haber hay que echarse un clavado nada más en la legislación pero en Estados Unidos se graba más el ingreso por el sueldo que por la ganancia de inversiones o sea tú puedes invertir y ganar dinero libre de impuestos pero trabajarlo ese sí es sujeto de impuestos pero bueno vamos rápidamente un corte y regresamos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio hola que tal amigos nosotros somos Zona Cero y queremos invitarte que este martes escuches Enigma 1300 donde te estaremos presentando nuestra galería del horror en esta ocasión hablaremos de Ángel Maturino Rascendis el asesino de las vías del tren acompáñanos a las 9 de la noche y se parte de los relatos más escalofriantes Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana nuestras noticias Radio Mexicana Quédese con nosotros ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo le van? Muy buenos días ¿Qué tal señores? Buenas tardes Mi nombre es Alejandro Salomón Un placer saludarles Muy buenas tardes Hola que tal amigos Como siempre estamos aquí Ya conoces las voces de nuestros contenidos Ahora Conoce sus rostros Conoce sus rostros Nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Entra Dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Sigue tu programa favorito Interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento Súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Varias personas están sumándose ¿Tú? ¿Qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Síguenos y crea comunidad digital con nosotros Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos aquí a Solo Negocios mi nombre es Emanuel García y bueno le doy la bienvenida a esta última parte del programa que se nos ha ido muy rápido en este 2024 y hablábamos antes de irnos a corte estábamos hablando de los salarios de estas dos propuestas que generó el presidente parece que ya anda en campaña el señor y entonces quiere elevar a rango constitucional pues lo que se ha venido a dar de los salarios mínimos y hablábamos porque también es importante decirlo esto de los salarios mínimos no viene de Obrador viene del 2016 a partir del 2016 se han presentado incrementos importantes hasta llegar ahora que sí en este periodo donde más incrementos se ha tenido y se ha roto el paradigma de que incrementar el salario mínimo es incrementar o fortalecer la inflación que también la inflación la hemos tenido definitivamente pero no tiene nada que ver los salarios o sea es algo que no tendrían que estar aquí y decía aquí Luis una situación que se le presentaba a las empresas porque evidentemente hay una tasa una tasación a los salarios pero dice Luis que en el caso del capital pues no se le da el mismo tratamiento o sea el ingreso por capital tiene una tasa menor para pagar que los salarios propiamente en México y hay que decirlo en muchos otros países ¿no Luis? pero sobre todo más que el capital vamos a hablar de la actividad financiera ¿no? que es la más privilegiada no solo en esta economía sino prácticamente en el mundo en el mundo en donde las operaciones financieras no tienen el mismo trato fiscal que una actividad productiva claro sí claro y entendiendo esto como el inversionista es decir pensando en una persona que tiene dinero para invertir en una empresa o meterlo a comprar inversión directa que es creación o expansión de empresas que es generadora de empleo y la que es estrictamente especulativa donde compras acciones o simplemente compras deuda o ¿por qué te están grabando tampoco la ganancia finalmente que estás teniendo de una operación financiera y por qué la empresa productiva tiene que pagar esa cantidad tiene que pagar los platos rotos y no nada más la empresa el trabajador o sea es decir el trabajador y la empresa en general cualquier persona que gane dinero tiene una tasa muy superior del índice perdón del índice del ingreso sobre la renta en comparación como decías de alguien que está invirtiendo pero estamos hablando de personas no como nosotros o sea personas que tienen tal cantidad de dinero que simplemente el dinero está trabajando por ellos hay que decirlo y que se den beneficiados porque reciben una preferencia en cuanto a hacienda porque les hacen descuentos importantes o simplemente no les cobran lo que le cobran a la persona que trabajó ocho horas durante cuarenta horas o cuarenta y ocho horas dependiendo ya veremos qué ocurre en este año cómo van a quedar las horas semanales pero al final pues lo paga el trabajador y lo paga el empresario o sea ahí sí de chaleco yo no creo que vaya a cambiar Luis o sea lamento informarte no lo vas a ver ni en México ni en Estados Unidos en Estados Unidos particularmente es el ejemplo porque si 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 recuerdas lo que era la propuesta de lo que le llamaban el impuesto Tobin el Tobin pero bueno a ver si quieres explícalo tengo yo que entendido que ese impuesto Tobin pues ya estaba era una mera idea pues una calentura por ahí de alguien que se le ocurrió digo calentura porque es inviable ponerlo en el mundo pues de hecho fue muy discutido y claro quienes lo rechazaron pues eran los más los que más perjudicados pero si se ha discutido y todavía está se mantiene latente en la en las mesas de discusiones pero era generar un impuesto presidente de las operaciones financieras sí que luego también derivara en apoyo al desarrollo y también a las políticas ambientales claro nada más que aquí el detalle del impuesto Tobin que es lo que no dijo Luis ahorita o que es la parte complicada es que este este impuesto tenía que ser acogido por todo el mundo literalmente se ha generalizado se ha generalizado porque si el capital es financiero es global no hay manera de esconderse no hay paraísos en este caso si hay un país que no cobre no le cobre impuestos hay uno que le cobre ciertos pues obviamente el capital se va a ir a donde gane más donde gane más si hay un impuesto general también global claro el asunto era que fuera exactamente universal por así decirlo porque imagínese lo ponen en México en otros países y resulta que Jamaica como muchos países en el Caribe así lo hacen o Suiza a lo mejor no lo pone pues entonces va a ser un interés este para los inversionistas meter el dinero ahí y pues cobrar por esa este por ese rendimiento sin tener que pagar esos impuestos esa es la razón por la cual el impuesto Tobin pero mira a ver yo este no estoy tan enterado de esto pero el impuesto Tobin o la tasa Tobin como se conoce dice que entró en vigor el 16 de enero de 2021 pero que países o sea sería bueno revisarlo es del 0.2% como mínimo por operaciones financieras entonces yo creo que eso a lo mejor lo tienen generalizado como piso en punto 2 sería bueno investigarlo 0.2 porque aquí tenemos el 0.15 más o menos no pero eso es para en general para todas las empresas o sea que ningún pero cuestiones financieras tú dices y también productivas o sea que ningún país cobre menos del 15% punto ok no punto 2 al capital y este es para transacciones financieras ok habría que revisar y sería bueno echar un clavado como que yo me había quedado en que no estaba vamos a decir consensado en todos los países y que el riesgo incluso sería hasta peor porque podría generar países fiscales que jalaran potencialmente y según veo lo más probable es que no esté aplicado en general a todas las economías por eso será tan bajo para los que le aplican exactamente yo creo que lo que buscan es un piso también pero no es cobrarlo como como una posibilidad de tener recursos sobre todo para el desarrollo pero este no pueden subirlo tanto porque hay otras economías que no cobran esa es la la explicación que me parece más racional que el 0.2% es nada no es nada al final para el volumen si puede representar algo pero estamos hablando de un 35% del ISR contra 1.02% de lo que me quieres cobrar 0.2% o sea estamos hablando de pues simplemente chistes yo creo que por un refresco pagas más impuestos o sea bueno nosotros a lo mejor Slim en esas transacciones no es así pero bueno y la otra la otra propuesta del presidente aunque ya rápidamente la explicamos porque se nos está comiendo el tiempo realmente es una propuesta que no puede ser viable pero que también merece todo un programa de explicación y es lo que tiene que ver con las pensiones en este caso de repente en una locura no hay otra explicación porque propuso el presidente que iba a ser una petición o iba a ser su propuesta así valga la redundancia y que pronto iba a llegar a las cámaras para que se elevara a rango constitucional lo de las pensiones para elevar la tasa de reemplazo la tasa de reemplazo es vamos a decir lo que usted gana actualmente bueno lo que usted ganaría cada peso que aportas cuánto cuánto estarías recibiendo el día de mañana el día de mañana o simplemente sería la división de tu sueldo no superaba el 30% estamos en ese rango 30% por cada peso que tú aportas en este caso a las afores si por cada peso que das tú recibe no por cada peso que ganas en tu sueldo ahora vas a ganar el 30 centavos o sea eso es lo que va a ser esa tasa de reemplazo la vas a recibir y ya como jubilado como pensionado si como jubilado pensionado es una tasa bajísima de nada también tenemos que decir que ningún sistema de pensiones en el mundo tiene tasas de reemplazo exactamente a nivel internacional se tiene se espera el 70% a nivel internacional que es lo que es lo ideal que es lo que diría y se olvida el presidente que en su misma administración hace dos años hubo una reforma precisamente también en la tasa a la de pensiones donde lo que buscan es precisamente elevar 5% a un al hasta llegar al 70% pero bueno eso de aquí lo platicamos la siguiente semana porque ya se nos acaba el tiempo y es momento de despedirnos Luis algo que agregar no pues muchas gracias por acompañarnos en este primer programa en vivo de del 2024 del 2024 y bueno también de mi parte pues le agradezco su tiempo nos despedimos y lo dejamos en compañía de las noticias y lo invitamos a que el día de mañana y toda la semana acompañe a Alejandro Sandoval en este mismo horario agradecemos agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx